saldremos de este pozo y no regreso si dios quiere bien soy jen k un preso en el mundo real bueno como podrán saber no sé cuándo voy a subir este vídeo pero ahora casualmente es 10 de septiembre ahora estoy cumpliendo 10 años de prisión ahora 10 de septiembre estaba en mis checando mis archivos o mi baúl de los recuerdos donde guardado todas las fotos de todo el proceso y de antes de que haya preso me topé con fotografías de mis hijos cuando estaban chiquitos de mí con de mis hijos y yo la verdad termine como no aquí trené son 10 años lo que voy aquí adentro estaba supuesto estoy supuesto a salir y muy pronto no sé por qué no me quieren salir este creo que soy una de esas especies en peligro de extinción y me tiene en reserva ok en 10 años que lo que he vivido en 10 años he vivido de todo perdóneme si nunca yo me mostrado así a mí siempre tenemos en riéndome y eso pues siempre tengo esa actitud de felicidad porque soy una persona feliz pero también soy sensorial soy ser humano y tengo sentimientos y hay de esas veces que me quiebro y me da por llorar y eso lo más que no lo hago públicamente así que en el proceso de este vídeo si si se me sale alguna otra lágrima perdóneme no lo no quiero dar lástima con nadie no quiero este que digan a pinche batachillón nadie solamente es el ser humano que llevo dentro y pues no quiero decir que es que soy te padezco de depresión a gracias a dios no padezco nada eso pero como les digo soy ser humano y de vez en cuando me quiebro y ahora casualmente pues estoy cumpliendo 10 años de prisión que no han sido fácil el proceso ha sido largo la espera ha sido larga he pasado he pasado por una infinidad de cosas ahí les voy a mostrar fotos aquí les voy a ir poniendo fotos de todo de mí de mi superación como persona no como no superación material porque pues no tengo nada pero mi superación de cómo me transformé de un buena de una una persona cuando fui padre cuando mis hijos estaban chiquitos luego que llegué a cuando llegué a prisión mis primeras fotos que me tomé porque afortunadamente pues yo siempre he estado comunicado gracias a dios siempre he tenido comunicación con el exterior todo el proceso todo lo que ha sido mi transformación como cuando usé droga por primera vez cuando el tiempo también cuando estuve usando droga porque estuve un tiempo que estuve usando drogas una vez también voy a poner una foto aquí de cuando me acaba de plantearme una pelea y traigo el ojo morado y lo pueden ver dos mis compañeros algunos de mis compañeros que que ya no están nunca los volví a ver otros que ya murieron fue la arrogancia que yo tenía para entonces una persona muy arrogante para yo volverme la persona que soy ahora una pues los años me pegaron o sea la madurez me llegó y quise transformarme en ser una buena persona tanto por mi familia digo por mí mismo para empezar aprendí a amarme más aprendí a amar la vida y bueno porque también por mis hijos porque porque así tengo mis hijos los padres los adoro ya son 10 años que no se les desean a nadie no se los deseo a nadie agarren una onda no vengan para acá no vengan para acá son 10 años no ha sido fácil he sobrevivido tuve que apagar el video para agarrar mi compostura he sobrevivido a todo prácticamente y no me estoy quebrantando ni tampoco quiero decir que estoy tirando la toalla a nadie solamente como les digo es diablo son 10 años lógico no ha sido fácil no son fácil este en estos 10 años pues he superado mi carácter sobre todo de ser una persona porque aquí lo que menos quiere es que te vean que te vean débil no bueno anteriormente no estaba en la prisión de máxima seguridad allá siempre quieres mostrar el malo que no eres porque yo nunca he sido malo solamente tuve que mostrarme lo que yo nunca he sido y conforme ha pasado el tiempo pues lo que a mí me costó fue poner mi ego a un lado porque hace lo que se requiere se requiere mucho valor para poner tu ego a un lado y decir sabes que pues tú en verdad no eres malo o sea las circunstancias a veces te llevan a querer verte para caber en el círculo yo era una persona la cual en todo este tiempo mis primeros años pues tenía que mostrar en cuestión de que quería verme rudo todo el tiempo rudo rudo y en verdad no nunca se ve rudo y usé drogas no me siento orgulloso no lo hice por depresión no lo hice por nada lo hice porque porque sentía que así me salía de aquí sentía que esa era mi terapia para poder pasármela bien cosa que pues no es así díganle no a la droga la superé cuando me vi acabado físicamente la superé me llegué a sentir solo me he sentido solo en muchas ocasiones bueno cuento con una familia la cual nunca me he dejado solo tengo mi hermana una hermana la cual ha estado conmigo desde el primer día y ahí sigue conmigo no no sé que fuera de mí sin el apoyo incondicional de mi hermana en este tiempo que adentro mis amistades se desaparecieron como pasa en todos los casos amigos familiares se han muerto nunca más lo vuelve a ver mis hijos se han creado sin mí son tantas cosas que de las que uno se pierde solo por tomar decisiones equivocadas yo le he pedido perdón a Dios porque así estoy arrepentido y no lo digo para caerle bien no lo digo para que lo sienta y vea para yo mostrarme así gente discúlpeme o sea yo sé que no quiero verme no quiero hablar de lástima no quiero que piensen que que la chingada que no sé que nada de eso si me entiendes solamente es que estos días se pone uno sentimental o sea son 10 años que he aprendido si he aprendido créanme que me quedó bien clara la lección de nunca más regresar a este muro solar porque aquí no regreso no regreso pero la espera aún continúa ahorita estoy en proceso en mi caso ya me dijeron que dos o tres semanas y así me llevan entonces estoy lleno de fe estoy lleno de fe que muy pronto me voy solamente que al mirar hacia atrás te das cuenta que el tiempo se ha pasado el tiempo pasa la vida se te va lógico la vida solo la vimos una vez si se te va se te fue y entonces solo trato de aprender la lección y con mi experiencia nada con mi experiencia pues hacerles saber a ustedes ya que tienen chance que tienen chance que no vengan para acá que no vengan porque esta vena aquí no es nada fácil no es fácil se los digo yo de corazón miren a mí tal vez ustedes me ven todo resueño me ven acá pero para yo llegar aquí a este punto yo he pasado de todo o sea yo he sobrevivido y cuando les digo que yo he sobrevivido solo miren las fotografías en mi Instagram acabo de poner más fotos vayanse a Instagram como un pedazo del mundo real en mi Instagram aquí voy a dejar el link abajo ahí tengo más fotos y voy a publicar más fotos tengo miles y miles de fotos todo este proceso yo he venido tomando fotos y fotos y fotos ahora que yo veo todo esto me doy cuenta que el cambio y la transformación fue de un pues no sé fue de 180 grados o 360 como le quieras 360 volvió una igual no 180 aún no hay regreso ok si 180 soy una persona totalmente diferente no lo digo porque no es porque lo siento es porque ya tengo 35 años es porque quiero reiterarme con la sociedad haciendo las cosas bien siendo un buen ciudadano un buen ser humano un buen padre un buen hijo un buen todo porque simplemente estos 10 años no se los deseo a nadie los cuales lo he vivido en carne propia me han dolido si me han dolido ha sido horrible y por eso es que mi mejor consejo a ustedes no vengan para acá esto aquí no es un juego esto aquí no es un juego y usted tiene que mostrarse duro y si usted no es duro mejor no lo intente yo tuve que mostrarlo como les digo las circunstancias teníamos que traer armas este bueno los cuchillos los fierros por aquí los voy a dejar ese era el armamento que manteníamos yo me mantenía con una bola de puro de los más malos de los más gangsters eso para que pues como yo era el macizo porque yo sí fui el macizo en algún momento en cuestión de de las palancas que tenía que adentro de los conectes o cosas así sí tuve que poner todo eso a un lado tuve que aventar todo eso a un lado para transformarme en el hombre que soy ahora yo sé que el lugar me compromete yo sé que me ven y dicen ah pinche crimen está bien usted llámame como quiera pero no es lo que tengo aquí no es lo que tengo aquí al salir de aquí cuando yo salga de aquí entonces te va a ver en la persona que me convertí y no me quiero ver a rogar sino que lo siento lo siento y yo sé exactamente sé perfectamente qué es lo que quiero en la vida y no es esto como les decía al principio del video son 10 años que no me quieren dejar salir no sé por qué todavía no me han dejado salir como les digo no sé si que soy una especie en peligro de extinción y me tienen en reserva pero agradezco a Dios que todavía sigo con vida tengo salud gracias a Dios no sé que hubiera podido pasar porque lo hubiera yo no creo no lo hubiera no existe ya estoy aquí no me ha quedado más que echar para adelante pero como les digo no ha sido fácil he llorado ni otra vez sí porque aquí no llora nada más como les digo no lo hago público lo hago a solas ya de nadie me ve pero no ha sido fácil los quiero mucho mi gente ahora cuento con el apoyo de ustedes de los cuales agradezco infinitamente los quiero mucho gracias por ese apoyo que siempre me han dado y lógico nunca les voy a fallar no me fallé a mí una vez le fallé a mi familia pero eso se acabó eso ya eso se va a quedar cuando yo salga de este lugar todo eso se va a quedar aquí porque yo de aquí salgo siendo una persona de bien ya estoy desesperado ya me quiero ir para la casa pero la cagué o sea la cagué tengo que pagarla pero si me preguntan si es feo estar aquí adentro es feo es horrible aquí se quiebra el más cabrón el más cabrón se quiebra los he visto los he visto y hay que mantenerte siempre con esa actitud esa coraza que tienes que sacar para no derrumbarte pero bueno la vida es una lucha y hay que luchar constantemente mi gente los quiero mucho a todos perdóname solamente ahora estoy de aniversario deseenme felicidades deseenme felicidades es cierto son 10 años deseenme felicidades felicítenme felicítenme porque sigo vivo eso valoro la vida y gracias a Dios por estar vivo y bueno soy feliz ok estos momentos son espontáneos son momentos que te pega el recuerdo que te pega el tiempo que te pega todo y ahorita como les digo estaba viendo fotos y me encontré con fotos de mis hijos y eso eso es lo que a mi me quiebra eso a mi me pone mal porque son mis hijos yo sé que tal vez va a ser crítico aunque va a decir ah pinche vato porque no lo pensaste antes lógico no lo pensé si hubiera pensado que era mi no pero aquí por ahora le digo a ustedes o sea mensaje para mi mensaje para ustedes que piensen si usted tiene hijos piénsela porque los que sufren son sus hijos a la familia entonces piénselo 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 antes de cometer una estupidez si usted tiene la oportunidad de mirarme de verme antes de cagarla y me hende sus errores reflexiones carajo diga tengo hijos y agarre el rollo porque estar aquí dentro es bien feo es feo viste lo quiero mucho a todos ya que hay empresas en general mejor